Y ahora sientes que ya no te necesita, ¿verdad? Sé cómo te sientes. Yo quisiera ser una gatita feliz. Sentir que todos me necesitan. Como un viejo reloj que sin cuerda quedó. ¿Tú cantas? Estoy perdido en el olvido. Yo merezco más, quiero ser comprendida. Escucha a los demás, a nadie le gusta sentir que se queda atrás. Se siente muy mal. Escucha a los demás y pronto sabrás. Que esta vez quisiera estar en el equipo. Mucho también.